En Taluleu, la lluvia de esta tarde provocó inundaciones en calles y la crecida de un río que provocó una tragedia. Tres niños se encontraban nadando en el río Tsununa cuando una correntada los arrastró. Personal de la Cruz Roja logró rescatar a uno de ellos con vida, mientras que los otros dos continúan desaparecidos. Socorristas realizaron rastreo en el área, pero las condiciones climáticas y lo riesgoso del lugar los obligaron a suspenderla.